Hola que tal como estáis, bienvenidos a Fran Mobile, en esta ocasión os traigo el desepaquetado y primeras impresiones de un terminal bastante original y que tenia muchas ganas de probar, el Nubia M2. Bien aquí tenemos la cajita con el Nubia M2, un terminal que me ha llamado mucho la atención ya que se trata de un dispositivo móvil de menos de 150€ con una característica bastante buena, la cajita como estáis viendo en color blanco tendremos por aquí Nubia, en los laterales no tendremos nada y por último en la parte trasera tendremos algunas características del terminal, en este caso elegido la versión Black Gold en color negro, 4GB de RAM y 64GB de memoria interna. También en la parte posterior nos muestra algunas características del terminal, procesador, 64 bits, 8 núcleos, la pantalla, almacenamiento, cámaras, etc. Vamos a quitarle a continuación este plastiquito que nos trae la caja de este Nubia M2, vamos a darle un corte por aquí, abrimos la caja hacia arriba, aquí tendremos nuestro Nubia M2, vamos a sacarlo con cuidado de la caja, como estáis viendo en color negro, muy elegante la verdad, está bastante frío, ya que tendremos cuerpo metálico, vamos a dejarlo por aquí, la caja además nos trae un pequeño libro de instrucciones en varios idiomas, vamos a estar viendo por aquí, las típicas garantías, la herramienta para extraer la tarjeta SIM, y en este apartado de aquí tendremos el cargador, en este caso al ser la versión global tendremos cargador europeo, sin necesidad de adaptadores, y por último aquí tenemos el cable USB a USB tipo C, nada más, todo esto lo que nos trae la caja del Nubia M2, como dato curioso comentaros que aquí en la caja nos aparece el icono de unos auriculares, pero como vemos por aquí la caja no nos trae auricular ninguno, simplemente nos trae el cable USB a USB tipo C y el cargador, pero los auriculares ni rastro. El diseño de este Nubia M2 tampoco es que sea lo más espectacular del mundo, aunque eso sí tendremos algunos aspectos diferenciadores con respecto a otros terminales de la misma gama, como estáis viendo por aquí, los cantos son diferentes, tendremos color dorado y negro también, lo que no me gusta mucho es el botón capacitivo de home, que tiene esta especie de círculo en color rojo que no se puede quitar, yo pensaba que era una pegatina, pero no, es permanente, así que no me llega a gustar del todo este botón home, con este círculo en rojo. En la parte trasera tendremos la doble cámara, la parte superior, Nubia, en color dorado, y la parte trasera totalmente en color negro, algo que no me llega a gustar del todo, en este Nubia M2, son los marcos que tendremos en la pantalla, la parte superior e inferior, unos marcos demasiado exagerados en color negro, vamos a ver si encendiendo la pantalla los marcos laterales son grandes o pequeños, en cualquier caso, el marco superior e inferior, para mi gusto son demasiado exagerados. En cuanto a los botones, también tendremos aluminio bastante bien construido, tanto el control de volumen, como el botón de encendido y apagado, como estáis viendo por aquí, tendremos la bandeja para extraer la tarjeta SIM, pero en definitiva, está muy bien construido, un terminal que vale menos de 150 euros. Bien, una vez repasado el aspecto externo de este Nubia M2, vamos a quitarle las pegatinas, tanto la trasera, como la pegatina frontal, y como estáis viendo por aquí, un terminal bastante bonito, con marcos exagerados, pero me gusta mucho la parte trasera, parece que no se quedan marcadas mucho las huellas, así que el diseño, la verdad es que está bastante bien, muy bonito, muy elegante, sobre todo con estas líneas en color dorado en los cantos, y la verdad es que se siente bastante bien a la mano este Nubia M2. En la parte frontal tendremos la cámara delantera, sensores y altavoz. En la parte inferior tendremos el botón Home, que no es clicable, cara a la vez de sensor de huellas de astilares. En la parte posterior tendremos la doble cámara, con el doble flash, y el logo de Nubia. En el canto inferior tendremos altavoz, micrófono y el puerto USB tipo C. En el canto superior únicamente tendremos el micrófono de cancelación de ruido. En el canto izquierdo tendremos el control de volumen, y en el canto derecho el botón de encendido y apagado y la ranura para traer la tarjeta SIM. Por último comentar estas pequeñas líneas en la parte superior e inferior del dispositivo, que mejorarán la antena de este Nubia M2. Bien, una vez que hemos visto las características externas de este Nubia M2, vamos a darle el primer encendido, dejamos pulsado el botón de encendido, y aquí tenemos Nubia Android, vamos a configurarlo rápidamente y enseguida volvemos. Bien, ya tenemos configurado nuestro Nubia M2, como estáis viendo, con un fondo de escritorio oscuro y unos iconos que dictan bastante de lo que es Android puro. En primer lugar vamos a ver la memoria interna de este dispositivo, le damos a más, almacenamiento, como estáis viendo de 64 GB del terminal, nos queda disponible para el usuario 51,55 GB. A continuación vamos a ver la versión de Android de este Nubia M2, nos vamos a ajustes, información del teléfono, y por aquí abajo tendremos la versión de Android 6.0.1. Vamos a revisar si hay alguna actualización pendiente de este terminal, actualización de software, y como vemos por aquí su teléfono tiene la última versión, en este caso no tendremos Android 7, nos quedaremos en la versión de Android 6, esperemos que en las próximas actualizaciones se actualice el terminal por lo menos a Android 7. En cuanto a la capa de este Nubia M2, como os he comentado antes, los iconos dictan mucho de los de Android puro, no tendremos cajón de aplicaciones, o sea que todas las aplicaciones las tendremos en los escritorios y con carpetas. La cortina de notificaciones, como estáis viendo por aquí, tendremos todos los mensajes y notificaciones, acceso directo, wifi, bluetooth, datos, gps, un acceso también a los ajustes, como ves por aquí. Aparte de esto tendremos las aplicaciones de Google preinstaladas, aquí tenemos Google Chrome, Gmail, Mapas, Youtube, etc. También tendremos la Play Store preinstalada de fábrica y otras aplicaciones básicas para empezar a utilizar este Nubia M2. Si dejamos pulsado en los escritorios tendremos acceso a los ajustes, fondo de pantalla y a los widgets. Si queremos añadir alguno únicamente, lo dejamos pulsado y lo dejamos en la pantalla del escritorio que queramos. Como vemos en la parte inferior tendremos los botones capacitivos con dos puntitos en color rojo. También tendremos este círculo como se ha comentado antes que no se puede quitar en el botón Home y podemos configurar los botones de retroceso, de multitarea y de Home como nosotros queramos desde los ajustes. Una opción muy interesante en este Nubia M2 son los gestos de bordes. Tendremos distintos accesos, aplicaciones, a modificar el brillo, etc. con algún objeto sobre la pantalla, sobre los bordes. Por ejemplo, manteniendo el borde y deslizando hacia adentro, podemos abrir distintas aplicaciones. Deslizando hacia arriba y hacia abajo, como estáis viendo por aquí, haceremos como si fuera una página. Si deslizamos los dos bordes tendremos acceso a modificar el brillo, en este caso, por ejemplo hacemos así. Modificamos el brillo a nuestro antojo. También tendremos acceso a modificar los colores de la pantalla, como estáis viendo por aquí, preferencia de la pantalla color frío natural o en este caso cálido. Vamos a dejarlo en color natural, que es el color que venía por defecto este Nubia M2. También tenemos un apartado personalización del terminal, como estáis viendo por aquí, división de pantalla, cubierta inteligente, tecla multifunción, en este caso si pulsamos aquí podemos cambiar el orden de los botones, gestos táctiles, doble clic para encender, localizar la pantalla con la palma, etc. Y otras opciones muy interesantes para este Nubia M2. En cuanto a la pantalla de este Nubia M2 tendremos 5,5 pulgadas resolución Full HD, tendremos acceso, como hemos visto antes, a modificar los colores, pero eso sí, he visto que el blanco amarillea un poco y tendré que probar el brillo en exteriores a ver si el brillo máximo de este Nubia M2 es suficiente para ver el terminal con luz solar. En cuanto al sensor de huella, como estáis viendo, no es de los más rápidos del mercado, pero parece que funciona bastante bien. Lo probamos en distintos ángulos y reconoce la huella sin ningún problema. Este Nubia M2 dispone de doble cámara en la parte trasera, la aplicación cámara, vamos a abrirla por primera vez, aceptamos una interfaz bastante sencilla, tendremos acceso al modo PRO, deslizando hacia la izquierda, balance blancos, el ISO, etc. Son algunos parámetros que podemos modificar. Tenemos la opción cámara familiar, ahora hay que probarlo más adelante, accedemos a foto, vídeo y a vertical. En la parte superior tendremos los ajustes de la cámara, cuadrícula, ubicación de etiqueta, el sonido, etc. Más configuraciones, aquí tenemos todas las configuraciones de la cámara de este Nubia M2. En la parte superior también tendremos el acceso al flash y por último a la cámara delantera. En la parte inferior a la derecha tendremos un acceso a distintos modos, por ejemplo, ojos de pez, color, no sé si se verá muy bien en el vídeo, por ejemplo, lomo para un tono más amarillento de la foto, este modo bosquejo, en color negativo también, saturar color, miniatura, en fin, más adelante lo veremos con más profundidad en la cámara de este Nubia M2. Para terminar vamos a ver un poco las características completas de este Nubia M2, recordamos sistema operativo Android 6.0.1, procesador Snapdragon 625, GPU Adreno 506, 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, expandible hasta 200 GB, pantalla 5.5 pulgadas, resolución Full HD, tendremos conectividad Wi-Fi, 4G incluida la banda 800, Bluetooth 4.1, GPS, GPS, GLONASS, doble cámara de 13 MP y la frontal de 16 MP. Su batería 3630 mAh, su dimensiones 154,5 mm de largo, 75,9 mm de ancho y únicamente 7 mm de grosor, todo ello en un peso de 168 gramos. En definitiva, un buen terminal por menos de 150 euros, a priori es cierto que algunos aspectos técnicos pues no me llegan a gustar del todo, quiero probarlo más a fondo en una próxima review, sobre todo la autonomía de la batería, el rendimiento, la cámara de este Nubia M2. Dale click a me gusta si el vídeo te ha resultado útil y nos vemos en un próximo vídeo.